¡Aplausos! 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 ¡Bien paso de mi andar por los barrancos donde habita la alma del Faica! Cuerdas pintadas con mazapán regoran la vida Vamos, cantemos, somos siempre Sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llevo la vida Canta la palma por si vino fiel Son de mi niñez Porta muriente a ruido y paz Al vendrán, flor y miel Son los enanos y a la verdad La magia que soñé Teide y retamas Por tener irte a Roma y cantar Vuela en un canja la estrella Saber de terminar Con las caras te ven a bailar En esta Navidad Vamos, cantemos, somos siempre Sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llevo la vida Con las sabinas vive en el hierro El ansia de mi ser Dormido en pozos aún está El árbol garón Busca mi paro y encontrarás La senda del ayer Traza tu rumbo por siete estrellas Y así se forjarán Con el poder de una canción Caminos sobre el mar Ganarías una sola acera En esta Navidad Vamos, cantemos, somos siempre Sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llevo la vida Vamos, cantemos, somos siempre Sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llevo la vida Llevo la vida Siente el latir de un solo pulso ¡Gracias!